¿Te cuesta conciliar el sueño y te despiertas sintiéndote cansado y sin energía? Si es así, estás en el lugar correcto. En este video te compartiré 5 trucos infalibles para mejorar tu sueño, incluyendo el uso del cannabis medicinal. Así que siéntete cómodo, relájate y prepárate para descubrir cómo puedes dormir mejor esta noche. El sueño es una parte fundamental de nuestra salud y bienestar, pero para muchas personas, conseguir una noche de sueño reparador puede ser un verdadero desafío. Por fortuna, existen diferentes alternativas que nos ayudarán a cumplir nuestro objetivo de una manera rápida y sencilla. No dormir es una condición seria que puede afectar la salud a largo plazo y, en casos extremos, puede llevar a la muerte. La privación del sueño puede inferir con diversos procesos corporales, incluyendo la regulación del sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunológico, lo que puede aumentar el riesgo de enfermedades y afecciones médicas graves. Ahora presta mucha atención, toma nota de las siguientes recomendaciones y prepárate para descubrir cómo dormir mejor a partir de hoy. 1. Ten un horario de sueño regular. Establecer un horario de sueño regular es importante para mejorar la calidad de tu sueño y mantener un ciclo del sueño saludable. Un horario de sueño regular significa que te acuestes y te levantes a la misma hora todos los días, incluso en los fines de semana. Aquí están algunas de las principales razones por las que es importante establecer un horario de sueño constante. Regula tu reloj biológico. Nuestro cuerpo tiene un reloj biológico interno que regula nuestros ciclos de sueño y vigilia. Al establecer un horario de sueño, ayudas a regular este reloj biológico y te aseguras de que tu cuerpo esté listo para dormir en el momento adecuado. Mejora la calidad del sueño. Si duermes a la misma hora todas las noches, te ayudarás a dormir mejor y a conciliar el sueño más rápidamente. Esto se debe a que tu cuerpo se acostumbra a un patrón regular y sabe cuándo es hora de dormir. Reduce la fatiga diurna. Cuando duermes bien y a horas regulares, te despertarás descansado y con la energía. Esto te ayudará a tener un día más productivo y a sentirte mejor durante todo el día. Previene la insomnia. Si duermes a horas irregulares o si interrumpes tu sueño, es más probable que experimentes insomnio o problemas para conciliar el sueño. Al establecer un horario de sueño regular, te aseguras de que tu cuerpo tenga la cantidad adecuada de tiempo para descansar y recuperarse. En resumen, establecer un horario de sueño regular es una parte importante de mantener un estilo de vida saludable y mejorar la calidad de tu sueño. 2. Emplea técnicas de relajación. Las técnicas de relajación son una parte importante de mejorar la calidad de sueño y pueden ser especialmente útiles para aquellos que tienen dificultades para dormir. La relajación ayuda a reducir el estrés y la ansiedad, lo que puede mejorar la capacidad de una persona para conciliar el sueño y mantener un sueño profundo y reparador. Algunas técnicas de relajación que puedes considerar incluyen... La meditación. La meditación puede ayudar a reducir la ansiedad y el estrés, lo que puede mejorar la calidad de sueño. El yoga. Es una forma efectiva de relajar el cuerpo y la mente. Las posturas del yoga específicas pueden ayudar a reducir la tensión muscular y la ansiedad. Respiración profunda. La respiración profunda puede ayudar a reducir la ansiedad y a calmar la mente. Puedes practicar la respiración profunda antes de acostarte para ayudarte a conciliar el sueño. Ejercicios de relajación muscular progresiva. Esos ejercicios te ayudan a relajar cada grupo muscular de tu cuerpo, lo que puede ayudar a reducir la tensión y mejorar la calidad de sueño. La implementación de técnicas de relajación puede ser una parte importante de mejorar la calidad del sueño, específicamente cuando se combina con el uso de cannabis medicinal. Recuerda que de muchas de estas técnicas hablamos en nuestro canal, por lo que te invitamos a seguir viendo los contenidos que publicamos de manera constante. 3. Reducir la exposición a la luz azul. La exposición a la luz azul es un factor que puede afectar negativamente la capacidad de una persona para conciliar el sueño y mantener un sueño profundo y reparador. La luz azul es la luz emitida por los dispositivos electrónicos, como teléfonos móviles, computadoras y televisores, y se ha mostrado que suprime la producción de melatonina, una hormona que ayuda a regular el ritmo circadiano y la calidad del sueño. Reducir la exposición a la luz azul antes de acostarse puede ayudar a mejorar la calidad del sueño y aumentar la capacidad de una persona para conciliar el sueño y mantenerlo. Esto se puede lograr de varias maneras, como Apagar los dispositivos electrónicos antes de acostarse. Apaga los dispositivos electrónicos al menos una hora antes de acostarte para reducir la exposición a la luz azul. Usar filtros de luz azul en los dispositivos electrónicos. Muchos dispositivos electrónicos tienen la opción de activar o desactivar un filtro de luz azul que puede ayudar a reducir la exposición a esta luz azul. Usar gafas antiluz azul. Este tipo de gafas pueden ayudar a reducir la exposición a la luz azul y mejorar la calidad del sueño. Dormir en un cuarto oscuro. Dormir en estas condiciones puede ayudar a reducir la exposición de la luz azul y mejorar la calidad del sueño. Déjame saber en los comentarios cuántas horas duermes en promedio, hasta qué horas de la noche te mantienes despierto. Además, te invito a suscribirte para que recibas las más recientes actualizaciones de nuestro contenido y no te pierdas ninguna de nuestras recomendaciones. Continuamos. 4. Ajusta la alimentación. Evita comer una comida pesada antes de acostarte y trata de limitar el consumo de líquidos antes de ir a la cama para evitar despertarse en medio de la noche para ir al baño. Aquí te comparto algunas cosas a considerar frente al tema del sueño y la alimentación. Evita comidas pesadas antes de dormir. Consumir alimentos pesados antes de dormir puede inferir con la digestión y mantener a una persona despierta. Consume alimentos ricos en triptófano. El triptófano es un aminoácido que ayuda a producir serotonina y melatonina, dos hormonas que contribuyen a la sensación del sueño. Algunos alimentos ricos en triptófano incluyen pavo, lácteos, frutos secos y semillas. Evita el café y otros estimulantes antes de dormir. La cafeína y otros estimulantes pueden mantener a una persona despierta y dificultar el sueño. Por lo tanto, es importante evitarlos antes de dormir. Consumir una cena ligera. Una cena ligera puede ayudar a relajarse y prepararse para el sueño. Algunas opciones incluyen ensaladas, pescado o pollo a la parrilla con verduras. 5. Uso del cannabis medicinal. El cannabidiol, CBD, y el cannabinol, CBN, son dos cannabinoides presentes en la planta que han demostrado tener propiedades que pueden mejorar la calidad de sueño. Estos cannabinoides pueden actuar de diversas maneras para mejorar el sueño, incluyendo reducción de la ansiedad. El CBD y el CBN pueden ayudar a reducir la ansiedad, lo que puede contribuir a una mejor calidad de sueño. Alivio del dolor. Los cannabinoides de la planta pueden actuar como analgésicos y ayudar a aliviar el dolor crónico, lo que puede mejorar la calidad del sueño. El CBN es conocido por tener propiedades sedantes y ayudar a mejorar la calidad del sueño. Regulación del sueño. El CBD y el CBN pueden ayudar a regular los patrones de sueño y mantener un sueño reparador durante toda la noche. Es importante tener en cuenta que el uso del cannabis medicinal, incluyendo el CBD y el CBN, debe ser recetado y supervisado por un experto para obtener los mejores resultados y optimizar los riesgos. Además, debes investigar cuidadosamente los productos de cannabis medicinal antes de utilizarlos, ya que la calidad y la potencia pueden variar ampliamente entre las diferentes opciones que ofrece el mercado. En la descripción hemos dejado un enlace que te llevará a hablar con un asesor experto en cannabis y además podrá resolver todas tus dudas de manera gratuita. La falta de sueño también puede aumentar el estrés, la ansiedad y la depresión, lo que puede afectar negativamente la calidad de vida. Además, la privación del sueño puede interferir con la capacidad de concentración, la memoria y la capacidad de tomar decisiones, lo que puede aumentar el riesgo de accidentes y lesiones. En términos de la muerte, la privación de sueño a largo plazo puede contribuir a la aparición de enfermedades crónicas, como enfermedades cardíacas, diabetes y obesidad, que son factores de riesgo para la muerte prematura. La privación del sueño puede tener consecuencias graves para la salud y, en casos extremos, puede llevar a la muerte más rápidamente que la privación de alimentos. Por eso, es importante tratar de mantener un horario de sueño regular y de alta calidad para garantizar una buena salud a largo plazo. Ha sido un placer compartir contigo estos 5 trucos para dormir mejor. No olvides implementarlos para tener una noche de sueño profundo y renovador. Yo soy Carlos Villada y este fue el capítulo número 87 de Canamedical Podcast. ¡Hasta pronto!